Hola chicos, os voy a presentar el concepto de pesa más y pesa menos que está en el libro de matemáticas en la página 150 y 151. Para ello he hecho una balanza. Mirad, lo he hecho con una pecha, dos cuerdas y dos bolsas. Eso lo podéis hacer en casa. Y vamos a pesar. Para ello he cogido una naranja y una mandarina. Naranja y mandarina. Voy a poner la naranja, voy a poner la mandarina. ¿Y qué pensáis que va a pesar más, la naranja o la mandarina? Si yo me pongo así, os fijáis bien que se baja la naranja porque pesa más. Eso lo podéis hacer en casa, ¿veis? Con una pecha, dos cuerdecitas y dos bolsas. También podéis pesaros en una báscula. También lo podéis hacer. Me despido. Un beso muy fuerte. Hasta el próximo vídeo.